Titulares de los periódicos de Bolivia sábado 31 de octubre de 2020. Página 7. Cinco hechos revelan la influencia de Evo en el gobierno de Arce. Movimiento al socialismo pide que los ministros de Áñez vayan a juicio ordinario. Bloquean en Santa Cruz y Cochabamba, y hablan de fraude. La Asamblea alarga su mandato hasta el martes, comunidad ciudadana impugnará. El deber. Se registran menos muertes por COVID-19, hoy hubo 4 decesos y 14 nuevos casos positivos. Santa Cruz cierra un sábado con bloqueos en todos sus anillos. Policía busca al menos 7 delincuentes que hirieron de bala a dos uniformados en el alto. La Gaceta publica la ley excepcional de arrendamientos y pone en vigencia reducción de canon de alquileres. Los tiempos. Cochabamba no está preparada para rebrote. Buscan reactivar el turismo en Bolivia con paquetes, promociones y créditos. Opositores al movimiento al socialismo llaman a protestas para restituir dos tercios. Las presidencias de la Asamblea carecen de presencia femenina. La razón. Tocan puertas de cuarteles. Añez se dispone a entregar el poder y Arce se organiza. La presidenta se declara inocente de las masacres de Sacaba y Sencata. La policía rescata a 64 esclavos en Santa Cruz. La patria de Oruro. Arman tumba frente al juzgado para pedir justicia. Emprendedor. Expoteco este año será presencial y virtual bajo estrictas medidas de bioseguridad. Darío Muñoz y la FM presentan Miro al cielo dedicado a sus padres. Puente Aroma tiene un avance de 65% solo faltan trabajos complementarios. Correa del Sur de Chuquisaca. Bloqueos y tensión en dos ciudades por eliminación de dos tercios. Presidenta dice que entregará el mando a Arce y fustiga al movimiento al socialismo. Quintana señala que saldrá tras el juramento del nuevo presidente. Un fuerte terremoto en Turquía y Grecia deja muertos y caos. El Potosí. Video de la vigilia en el cuartel está entre los más vistos de Facebook. El más y sectores sociales en Villazón ya organizan la entrada de Evo Morales. La incineración de cadáveres volvió a ser manual en el cementerio de Potosí. La alcaldía ya desarrolla el emplazamiento del horno crematorio. El país de Tarija. Covid-19, Cercado, Yacuiba y Bermejo suman 79% de casos. Gobernación garantiza invertir bolivianos 3 millones para agua en Bermejo. Añezante anuncio de juicio de responsabilidades, aquí estoy. Iniciarán análisis para reactivar el PEU. El diario de la paz. Muere el mejor James Bond de la historia. Anuncian radicalizar bloqueos de protesta en Santa Cruz. Iglesia católica apoya a pedido de auditoría elecciones generales. Reaparición de Quintana genera críticas en oficialismo y oposición. Opinión de Cochabamba. Mastacu para víctimas de feminicidio. Policía responde con gasificación pedido de que se amotinen. Alcaldesa de Vinto renuncia y Homere que ya tiene nuevo alcalde. Virus, 43 municipios siguen con riesgo alto y asoma el rebrote.